Gracias a Jackson, de alguna manera el dueño de casa, por recibirnos acá en Horizonte Automóviles. Gracias también a mis compañeros de directiva por estar presente. El objetivo de la convocatoria básicamente es el presentar lo que es el lanzamiento de la rifa 2024 de Club Atlético Estudiante. Creo que es bueno informarle a la gente que todo lo recaudado va a ser volcado en obras de infraestructura en el club. Eso es el objetivo. Estamos presentando la rifa con un costo de 1.900 pesos, que se puede abonar en efectivo, contado en tres cuotas, que se puede abonar con tarjeta de crédito. Son tres premios, tres sorteos. El primer sorteo en el mes de septiembre, que es un Smart TV Hyundai de la empresa Mi Stop, al quien también aprovecho para agradecerle porque de alguna manera siempre está colaborando con el club. Un segundo sorteo en octubre de una moto Sanela, también de la empresa Mi Stop. Y el broche de oro, el tercer premio en el mes de noviembre. Efectivamente, el tercer sorteo en el 9 de noviembre, que se va a estar haciendo en el campeonato de asadores, que es otra de las actividades que el club organiza, en donde vamos a estar sorteando el auto Renault Quid, de la empresa Horizonte Automóviles, a quien también aprovecho el nombre del club para agradecerle por su permanente apoyo. Así que de alguna manera, como verán, son premios espectaculares. Creo que el costo de la rifa es un costo accesible, en donde la persona participa por estos premios, pero también colabora con el club atlético de estudiantes. Y no solo con el club atlético de estudiantes, porque el club de estudiantes, como sabrán, es un club que está muy vinculado a toda la sociedad de Tacuarembó, con convenios con diferentes instituciones, escolares, en donde los niños y adolescentes utilizan las instalaciones de forma gratuita. Club estudiantes también tiene un convenio con el Banco de Alimentos, en donde de alguna manera se busca ayudar a diferentes personas con diferentes vulnerabilidades. Entonces, la persona no solo colabora con club estudiantes, sino que de alguna manera está colaborando con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Así que la invitación a que nos ayuden, a que participen. Los números con cualquiera de los directivos, o si no, allí en la sede social. Así que ese es un poco el mensaje que queríamos transmitir. Augusto, ¿se puede pagar solamente con efectivo o también con tarjeta? En efectivo contado, en efectivo en tres cuotas, y con tarjeta de crédito hasta en tres cuotas, allí por el club atlético de estudiantes, en Rivera 212. Así que la invitación a que pasen por allí. Muy bien. Jackson, contanos un poco las características del vehículo. Bueno, el auto en cuestión en el sorteo será un Quitsen, es uno de los coches más vendidos del país. 1.0, ya viene full, no es la versión más completa, la SEMP, pero el auto ya es full. Y, bueno, en el momento decidiremos ahí con la directiva en qué color lo vamos a sortear. El año pasado lo sorteamos en blanco. Este año, bueno, decidiremos ahí el color. Y lo tendremos en exposición en breve acá para que las personas que compran el número ya lo vayan viendo y acariciando el sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!